Kurokawa Izana es un auténtico monstruo, con solamente sus manos pudo someter a distintas pandillas para que se unan a Tenjiku, todos están reunidos en los 4 reyes celestiales, básicamente los antiguos comandantes de los Black Dragons, el maldito traidor de mucho, el hijo de puta de Kisaki, Kokonoi quien fue obligado a pertenecer a esta sucia pandilla, Hanma me la mama, entre otros, Izana quiere dominar el crimen del bajo mundo y no habrá nadie que pueda detenerlo, ni siquiera un Yakuza, lo más jodido es que quiere que Mikey sea quien los dirija, lo hará sufrir hasta que tenga un final amargo, ya son las 10 de la noche y tal parece que la Toman no aparecerá, todos están confiados ya que se deshacieron de sus mejores hombres, pero no saben de lo que están hablando, En ese momento llega la Toman dirigida por Takemichi, parece chiste pero es verdad, este desgraciado logró convertirse momentáneamente en el líder de la Tokyo Manji, 400 miembros de Tenjiku vs 500 miembros de la Toman, obviamente hay una gran desventaja numérica, agreguemosle que Mikey, Traken, Mitsuya y Smiley, los mejores hombres de la Toman están indispuestos, Pero huevos es lo que le sobra a la Toman, antes del enfrentamiento, dos precursores se enfrentarán, Peiyan vs Madarama, ex líder de los Black Dragons, y ahora es uno de los reyes celestiales de Tenjiku, este idiota es un hablador y Peiyan le parte a su madre en un instante, Ahora es el turno de Takemichi, este le pregunta a los demás si están preparados, obviamente lo están, le grita a Kisaki diciéndole que todo acabará hoy día, de esa forma inicia el enfrentamiento entre las pandillas más grandes de Tokio, Oh hola, hola, hola carnales, The Anime Woman, ¿cómo están? Yo soy Woody y este es el resumen de Tokyo Revengers, el arco de Tenjiku, en unos minutos, todos están que se parten la madre, hasta el mismo Takemichi está que da unos buenos cabezazos, bueno, es lo único que puede hacer también, Peiyan es un completo demente, está que se madre a todo el mundo, todos los miembros de la Toman le abren camino a Takemichi para que se enfrente con Kisaki, La muy perra de Kisaki está en la parte más alta, simplemente está observando, Takemichi hará todo lo posible para cambiar el futuro, pero en ese momento aparece Izana y con una sola patada deja inconsciente a Peiyan, No sé cómo carajos le hacen este desgraciado y Mikey, que de una sola patada destrozan a sus rivales, Izana desde siempre fue un demente, incluso en el correccional le destrozaba a los demás, En aquí se conoció con la generación de la brutalidad, mientras todos pelean, se forman enfrentamientos individuales, Shifuyu quiere su revancha y se enfrenta contra Muchizuki, Hakai vs Ran Haitani, el desgraciado que con un tubo dejó inconsciente a Mitsuya, Souta vs Rindou, Takemichi está a punto de alcanzar a Kisaki, pero tendrá que enfrentarse contra Kakucho, Este desgraciado tiene el descaro de decir que trató de evitar este enfrentamiento, aún sabiendo que Ema iba a morir, él pudo evitarlo, pero no lo hizo, y Takemichi le deja bien claro que acabará con Izana, No mames, se mamó, recuperará a Kokonoi, acabará con Tenjiku y le partirá su culo a Kisaki, diría lo contrario, pero es el prota, habrá que ver con qué nos sorprende, Seishu hará todo lo posible para traer de vuelta a Kokonoi, pero parece que no será posible, ya que Kokonoi decidió formar parte de Tenjiku, ya que es la única organización que le garantiza ganar dinero, él está obsesionado por el dinero y el motivo detrás es muy doloroso, Kokonoi trata de convencer a Seishu de que se una a Tenjiku, pero este no lo hará, él le entregó su vida a Takemichi y a los Black Dragons, es donde menciona el nombre de Akane, y Kokonoi estalla de ira, hace unos cuantos años, cuando estos dos eran unos mocosos con olor a culo, Seishu tenía una hermana mayor, Akane, ellos dos eran muy similares, básicamente casi casi tenían la misma cara, un día en la biblioteca Kokonoi se dio cuenta de que estaba enamorado de ella y estaba a punto de besarla, pero no, no se pudo, ella es mayor por 5 años, pero a él no le importa, mientras más madura sea la fruta, más te entretienes comiéndola, no mames que buena frase que me hice, no tiene ningún puto propósito, pero no me vas a negar que es buena, de camino a casa es donde Kokonoi se declara, pero la edad es un impedimento, ella le dice que cuando sean adultos, podrán estar juntos, es más, ella lo esperará, este muchacho lo logró, pero desafortunadamente unos minutos después, la casa de Akane se incendia, Kokonoi trata de rescatarla arriesgando su vida y lo logra, pudo salvar a la mujer que ama, eso hubiera sido muy bonito, pero maldita seas, no era ella, a quien había salvado era Seishu, él se había equivocado de persona, Akane logró sobrevivir, pero su condición es muy grave, se necesitan unos 40 millones de yenes para su recuperación, dinero que no tiene su familia, dijiste es familia, no mames Doretto eres tú, dame unos 40 millones, desaparece, Doretto, 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 pinche pelado, Kokonoi prometió protegerla y no permitirá que se muera, pase lo que pase conseguirá esos 40 millones, desde entonces estuvo estudiando sobre cómo conseguir dinero, pero desafortunadamente es solamente un niño y la única forma era usando métodos ilegales, de esa forma juntó a una gran cantidad de delincuentes, los cuales también eran unos mocosos, empezaron robando y chantajeando, pero solamente pudo reunir 100 mil yenes, formó una pandilla y pudo tener conexión con grandes gangsters, logrando tener un acuerdo, encubrir sus crímenes a cambio de una gran cantidad de dinero, como ellos eran menores de edad, la condena sería algo severa, pero lastimosamente Akane no pudo soportar más, ella falleció, dejando un enorme vacío en Kokonoi, quien se aferró al dinero ya que era lo único que le quedaba, los rumores de que Kokonoi es un especialista en hacer dinero se difundieron, y es por eso que grandes criminales empezaron a acercarse, y Sana, Taiju, todos se le acercaban por el dinero, Kokonoi estaba tan obsesionado con Akane, que de vez en cuando besaba a Seishu cuando éste estaba dormido, recuerden que él se parece demasiado a Akane, pero no mames, por lo menos no le agarró la mano, así que podemos dejarlo como compas, Seishu trata de que Kokonoi deje esa obsesión por su hermana, ella está muerta y ya no tiene sentido, debes superarla, es donde Kokonoi le acaricia la cara a Seishu, ok esto ya se puso raro, esto también está en el código de compas, a ver a ver déjame revisar, si es una caricia entre compas, oye antes de que continúes no seas mamón, suscríbete, si lo haces te haré una galletita, ok dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil, solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo, en ese momento llega el traidor de mucho, él ahora se enfrentará contra Seishu, que es la generación de la brutalidad, esta generación se formó en el correccional, está conformada por Izana, todos ya conocemos a este desgraciado, Mochizuki, crimen, obstrucción a la justicia, golpeó a un policía que intentaba detener una pelea, el traidor de mucho, crimen de agresión, le rompió la médula espinal a su oponente, dejándolo con parálisis en la parte inferior de su cuerpo, los hermanos Haitani, crimen, infringir lesiones que causan la muerte, con solamente 13 años ya eran los líderes de una de las pandillas más poderosas de Tokio, matando a golpes a sus oponentes, estos hermanos juntos son básicamente invencibles, esta generación de la brutalidad es tan que le parten su madre a nuestros muchachos, Angry y Hakai son los más pequeños de distintas familias, básicamente son los consentidos y dependen bastante de sus hermanos mayores, Hakai de Yuzuha y Angry de Smiley, ellos son golpeados brutalmente por los hermanos Haitani, necesitan la ayuda de sus hermanos mayores, pero no, no se podrá. Es más, empiezan a discutir ya que no se comprenden y una vez más, son golpeados y caen al suelo, pero por fin comprenden que básicamente son similares, se levantan pero no sirvió de nada, vuelven a ser madreados, el desgraciado de Ran pelea con una especie de tubo y Rindo hace llaves dislocando las extremidades, ellos dan golpes críticos que te podrían causar la muerte, a Angry le quebraron la pierna y ahora Hakai está en peligro, los hermanos Haitani están a punto de matarlo, Angry quiere evitarlo pero no puede, tiene un brazo y una pierna fracturados y empieza a llorar de la impotencia pidiéndoles que por favor paren, estos desgraciados empiezan a burlarse pero no saben lo que están haciendo, Angry cada vez que llora desata su verdadero poder, su verdadera fuerza, solamente lloró una vez, hace unos cuantos años cuando golpearon a su hermano empezó a llorar y después de eso le partió su madre a más de 10 malandros siendo solamente un niño, el mismo smiley dice que cuando su hermano llora y desata su verdadera fuerza, es 100 veces más fuerte que él, lo llamaremos el ogro azul que llora y si, estos desgraciados ya valieron madres, es tanta su fuerza que no le importa tener la pierna y el brazo fracturados, Rindou trata de quebrarle otra extremidad pero es inútil, Angry le da semejante golpe destrozándole la cara, cada vez que llora se convierte en un asesino, todas sus habilidades aumentaron ahora es el más veloz y sin que se dé cuenta Ran, él ya estaba atrás y le da semejante puñetazo dejándolo inconsciente, los supuestos hermanos más fuertes fueron derrotados en un instante, Mochizuki deja su enfrentamiento con Chifuyo, no puede creer que este pequeño tenga tanta fuerza, es más lo menosprecia pero el imbécil no sabe lo que hace, de un solo golpe termina tirado en el suelo, Angry es imparable y nadie puede creer lo que están viendo, el siguiente será mucho, este desgraciado con una llave de judo quiere destrozarle la espalda, pero en el aire Angry revierte la situación y utilizando su propia fuerza, le parte su madre a mucho, los reyes celestiales no fueron nada más que mierda en comparación con la ira del ogro azul que llora, ellos fueron derrotados y nadie puede creerlo, los hombres más fuertes de Tenjiku están tirados en el suelo, la toman está imparable y nuestros muchachos continúan hacia adelante, pero Mucho no acepta su derrota, él se comprometió con Izana que estaría dispuesto a matar por él, saca un cuchillo y grita que jamás perderá, está a punto de matar a Angry pero Takemiche se interpone y cuando nuestro prota iba a valer madres, una vez más aparece Kakucho y de un golpe en el estómago deja inconsciente a Mucho, diciéndole que ya es suficiente, él ya perdió y no permitirá que sea arruinado por Tenjiku, Mucho le había enseñado a ser un hombre y ahora lo está haciendo, Kakucho es increíblemente fuerte, de hecho es el más fuerte de todos los reyes celestiales juntos y de un solo golpe manda al suelo a Angry, Chifuyu y Seishu, ellos no pueden pararse, es tanta la fuerza de este tipo que los dejó rendidos en el suelo, Kakucho cuando era un niño era débil y Takemichi siempre lo ayudaba, cómo es posible que ese mocoso con olor a culo que lloraba cada vez que perdía se haya hecho tan fuerte, es más ahora está rodeado de asesinos, pero a él no le importa nada más que no sea estar al lado de Isana, dos huérfanos que comparten un fuerte lazo, Kakucho le vale madres la amistad que haya tenido con Takemichi y le parte su madre, Takemichi era el último hombre y ahora está en el suelo, este es el fin de la tomana, Kokonoi lo veía venir, Tenjiku es muy superior, pero todos aquí sabemos de que estamos hablando de Takemichi, el pendejo que nunca se rinde, este desgraciado se vuelve a parar, miren nada más cómo está perdiendo una gran cantidad de sangre, con la cara destrozada y tiene los huevos de decir, sigues golpeando igual que cuando eras un niño, Kakucho le da uno y otro golpe pero Takemichi no cae, él nunca perderá, Shifuyo se interpone y dice que ya es suficiente, la toman perdió, 400 contra 50, desde un principio ellos sabían que no podían ganar, nadie más queda de pie, esto ya terminó, Takemichi no lo permitirá, toman jamás perderá, no mientras él siga de pie, mientras él siga con vida, la toman nunca perderá, Kaku no puede creer lo que está viendo y no tiene la suficiente determinación para acabar con Takemichi, es donde aparece el hijo de fruta de Kisaki, saca un arma y apunta a la cabeza de nuestro muchacho, están a punto de matar a Takemichi para que todo esto termine, pero él ya pasó por mucho, vio morir a todos sus seres queridos, bajo sus hombros carga con las últimas palabras de aquellas personas que dieron su vida por un futuro mejor y las vidas de los que continúan con vida, gracias a eso él ya no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte y con una sonrisa desafía a Kisaki diciéndole que, que es lo que te detiene, este desgraciado le dispara al pie, no tiene el coraje ni la determinación para matar y lo peor de todo es que Takemichi ni se inmuta, le dispararon al pie y aún continúa con una sonrisa desafiando a Kisaki, él recuerda a los demás y dice que no tiene el carisma de Maiki ni la inteligencia de Naoto, mucho menos el cuerpo de mucho y tampoco la fuerza de Draken, pero si hay una cosa en la que es bueno, él nunca se rinde, incluso si muere nunca se rendirá, Kisaki ya no sabe qué hacer, este desgraciado no es capaz de matar a Takemichi, por más que lo amenaza, Takemichi se burla de él, animándolo a que dispare y le dice que golpeará su maldito cerebro hasta que recupere la cordura, pero Kisaki lo golpea y cae al suelo, el cuerpo de Takemichi por un momento perdió su fuerza, pero es levantado por Akun y lo ayuda a continuar de pie, no solamente él, los demás comienzan a parearse, ellos fueron motivados gracias a la fuerza de voluntad de Takemichi, Shifuyo dice que ellos no pelean con armas, no son unos asesinos, esta pelea es simplemente para ver quién es el más fuerte, pelean y luchan con los puños por las cosas en las que creen, pelean con sus sentimientos, básicamente pelean porque son unos pendejos y les encanta pelear, Kisaki ya empezó a desesperarse y les dice a los de la toma que ya perdieron, todo lo que dicen no tiene sentido y les ofrece la unión de ambas pandillas, es más el nombre de la pandilla seguirá siendo Tokio Manji y Mikey seguirá siendo el líder, pero Takemichi no lo permitirá, le da semejante golpe a Kisaki diciéndole que lo golpeará, hasta que recupere la cordura. Takemichi empieza a decir pendejadas, como hablar del futuro, como que Draken se convirtió en un asesino por la culpa de Kisaki, es más menciona las palabras que dijo en el funeral, nuestro muchacho piensa que Kisaki viaja en el tiempo, pero tal parece que no es así, ya que este desgraciado no entiende nada de lo que dice, en ese momento aparece Izana y le da semejante golpe a Takemichi, pero nuestro muchacho se vuelve a parar, él llegó a una conclusión, los desgraciados de Izana y Kisaki le jodieron la vida a Draken y a Mikey y él ya no lo permitirá, él protegerá a Mikey de estos bastardos, pero en ese momento por alguna extraña razón se detiene y alza la mano en victoria, te lo dije, no voy a perder presidente, Mikey acaba de llegar y le agradece a Takemichi por no permitir que la toman pierda, nadie puede creer que Mikey esté acá, se supone que su hermana acaba de morir, él debe estar deprimido y desesperado, pero no es el único, Draken también aparece acompañado de Hina, pero que carajos está pasando, unas horas antes en el hospital Hina estaba buscando una forma de ayudar a Takemichi, se siente una inútil al saber que morirá dentro de 12 años y no puede hacer nada, el único que lo está haciendo todo para salvarla a ella y a los demás es Takemichi y les dice la verdad a Mikey y a Draken, Takemichi vino del futuro para salvarlos, Mikey y Draken al principio no lo comprenden, pero recuerdan todo lo que Takemichi hizo hasta ahora, toda esa determinación inquebrantable era porque venía del futuro, Draken y Mikey versus 200 pelagatos que todavía quedan de pie de Tenjiku, obviamente la Tenjiku está en problemas, estas bestias le partirán su madre, el mismo Mikey dice que solamente él puede derribar a 20.000 hombres, todos empiezan a llorar de la emoción de volver a ver a su presidente más fachero que nunca, aquella seguridad que les transmitía ha vuelto, el Mikey que todos conocemos está de regreso, Takemichi le agradece a Hina por todo lo que hizo, pero nada de esto se hubiera conseguido si no fuera por la determinación de nuestro muchacho, Isana le da semejante patada a Mikey diciéndole que ahora debe sentirse vacío por la pérdida de sus hermanos, Manjiro Sano versus Isana Kurokawa, los más fuertes de la toma a Nitenjiku, quien será el ganador, Draken confía en Takemichi y le cree que puede viajar en el tiempo, él y Mikey serán sus soldados, estas dos bestias empiezan a pelear, parecen estar algo parejos, pero por desgracia Mikey es muy predecible para Isana y le da semejantes patadas y golpes, nunca nadie había golpeado de esta forma a Mikey, Isana dice que como su plan principal no funcionó, matará a Mikey con sus propias manos y le vuelve a golpear, pero Mikey ni se inmuta y le pregunta que por qué mató a Emma, hace unos cuantos años Isana siempre estaba solo y quería tener un hermano, es donde conoció a Shinichiro, él enseñó a andar en motocicleta, a pelear, el camino de los delincuentes, peinados de moda, cómo sonreír con estilo, lo aprendió todo de Shinichiro, unos años más tarde Isana por ciertos delitos fue al reformatorio, cuando salió se volvió a reunir con Shinichiro y le pidió ser el líder de los Black Dragons, ya que quería proteger de todo lo que sea especial para él, el sueño de Shinichiro es unir a todos sus hermanos y le dejará los Black Dragons a Isana y más después se hará cargo Manjiro, algo que debería hacerlo feliz pero por alguna extraña razón dice que no es su hermano y se destruye por dentro, los años pasaron y Isana estaba en un estado deplorable, es donde llega el desgraciado de Kisaki y forman a Tenjiku, Isana está desquiciado, dice que como Shinichiro no pudo ser su hermano ideal, matará a todos los seres queridos de Mikey, lo quemará hasta las cenizas y lo convertirá en Shinichiro, ya que Mikey le arrebató todo lo que tenía, Mikey es golpeado una y otra vez, la fuerza de Isana proviene de su soledad, cuando tenía 12 años fue golpeado por un grupo y resultó gravemente herido, cuando se recuperó los atacó a todos hasta el punto de que no puedan recuperarse y cuando destrozó al líder lo amenazó de un sufrimiento inimaginable, haciendo que se suicide cortándose la garganta, sus puños son solo para matar a otros ya que no tiene nada que perder, a él no le importa a los demás ni siquiera a sus propios compañeros, ellos están a su lado porque le tienen miedo, en la Tenjiku solo hay miedo e interés, al transcurrir la pelea, Isana recibió muchos golpes de Mikey y aquella ventaja que tenía se desvanece, su cuerpo se empieza a cansar pero Mikey sigue como en el principio, es una auténtica bestia y recuerda que Shinichiro le hablaba de un hermano, él solamente quiere salvarlo, Mikey quiere salvar a su hermano Isana, él estaba dispuesto a amarlo y recibirlo con los brazos abiertos junto con Emma pero lastimosamente no se pudo, este desquiciado estalla de ira y le dice que se calle pero es muy lento para Mikey y le parte en su madre con un golpe y una patada, no una sino varias veces él ya no es rival para Mikey y en su desesperación agarra la pistola de Kisaki, está a punto de matar a Mikey pero Kakucho logra evitarlo, diciéndole que ya es suficiente, ellos perdieron, hace unos 10 años más o menos Kakucho perdió a sus padres en un accidente, es por eso que tiene esta cicatriz, su vida ya no tenía sentido, él estaba completamente jodido hasta que apareció Isana y le dijo que sería su siervo y él sería el rey, dándole un propósito a su vida, desde ese día estuvieron juntos Kakucho siempre peleó por Isana, es más estaría dispuesto a dar su vida por su rey pero no permitirá que ensucia sus manos, verlo en este estado es tan horrible y le dice que ya se detenga, que acepte que Tenjiku ha perdido en ese momento un disparo se escucha, pero por qué Isana no tiene el arma Kakucho cae de rodillas y empieza a perder una gran cantidad de sangre se trata del hijo de puta de Kisaki, este desgraciado está harto de que se crucen en su camino primero Takemichi y ahora Kakucho Kakucho trata de atacar a Kisaki pero este mal parido ya está dispuesto a matar y le dispara Isana empuja a Kakucho y recibe las balas, tres disparos que le quitarán la vida nadie puede creer lo que está sucediendo por qué Isana hizo esto por un simple siervo, si se supone que a él no le importa a nadie Isana dice que su cuerpo se movió solo, le pide disculpas a Kakucho por no haber podido formar ese reino que tanto querían, él fue el único que siempre estuvo a su lado y lo aprecia bastante como últimas palabras le dice a Maiki si estaría dispuesto a salvarlo pese a que no sea su hermano Isana siempre estuvo solo, su madre lo abandonó cuando era pequeño y cierto día la volvió a encontrar esta desgraciada que también abandonó a Emma, Maiki y Shinichiro era una adicta a las apuestas lo peor de todo es que ella no es la madre de Isana, resulta que es hijo de otra mujer de Filipinas y su padre murió siendo perseguido por unos matones en conclusión Isana no comparte la misma sangre que Maiki, no son hermanos y eso se lo reclamó a Shinichiro pero a él no le importa si comparten sangre o no, él lo consideraba un hermano, algo que no comprendió Isana se sentía engañado, Isana le vuelve a preguntar si estaría dispuesto a salvarlo sabiendo que no son hermanos y con lágrimas en los ojos sin ninguna respuesta de Maiki, Isana muere Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo Tenemos precios para todos los bolsillos Muchas gracias por tu apoyo Toma tres galletitas Todo el mundo está en shock Kakucho no puede soportar la muerte de la única persona que lo acompañó y quiere morir a su lado Cuando eran unos niños, ellos querían construir un reino donde puedan vivir las personas que no tienen familia Ese reino se llamaría Tenjiko, Maestro Celestial Ellos murieron juntos agarrados de la mano Maiki anuncia el fin del enfrentamiento La ambulancia y los policías no tardarán en llegar Para que no se metan en problemas, todos deben irse lo antes posible Él se quedará con Isana Pero los reyes celestiales le piden que no lo haga Ellos asumirán sus culpas y se quedarán Quieren quedarse al lado de aquellas personas que admiran Por fin todo terminó Pero maldita seas Kisaki ha rescatado por Haname la Mama Pero esta vez no No les permitirán escapar Draken y Takemichi van tras ellos Los muy idiotas se descarrilan y logran alcanzarlos Pero el bastardo de Kisaki sigue corriendo Para la mala suerte de Takemichi no puede correr porque le dispararon al pie Es donde Draken lo carga pero el bastardo de Haname la Mama les da con un tubo Es momento de que se separen Draken le partirá su madre a Hanma Mientras que Takemichi tendrá que correr incluso si se les rompe las piernas Sacando fuerzas de sus nalgas logra alcanzar a Kisaki Pero este desgraciado le da con un ladrillo Aún así Takemichi sigue de pie y lo golpea Estos dos se dan de madrazos Golpe tras golpe Kisaki es demasiado débil Pelear mano a mano con Takemichi Eso es mucho que decir Estos dos mojones están que se revientan Pero de que sirve la fuerza bruta si puedes tener un plan bien elaborado Kisaki dice todos los planes que había elaborado Todos ellos fueron arruinados por Takemichi El moj idiota de Takemichi sigue pensando que Kisaki puede viajar en el tiempo Y le dice que en este mismo lugar en el futuro Kisaki mató a Hinata Kisaki por fin entiende por qué este imbécil siempre estuvo arruinando sus planes Y empieza a reírse Ahora todo tiene sentido Ahora Kisaki sabe que Takemichi viaja en el tiempo De la nada un recuerdo vacío se hace presente Donde Kisaki fue rechazado por Hinata A este desgraciado ya está harto de todo Y apunta con el arma a Takemichi Y le empieza a contar la relación que tenía con Hinata Unos años atrás Kisaki se había enamorado de Hinata Pero cierto día apareció un héroe pendejo Con capa de pendejo y con cara de pendejo Y se la arrebató de las manos Hinata se había enamorado de Takemichi Kisaki empezó a obsesionarse con Takemichi Lo seguía a todas partes Y este pendejo siempre quiso ser un delincuente El delincuente más grande de Japón Ahora Kisaki también quiere serlo Y empezó a investigar Rodeándose de delincuentes Buscando al más grande de todos Que sería Mikey Es aquí donde ideó su plan Acercarse a Mikey Hacerlo el número uno Y manipularlo detrás de las sombras Todo eso tomaría 10 años Para ser el delincuente más grande de Japón Y ser mucho mejor que Takemichi Y cuando todo eso suceda Por fin podría declararse con Hinata Es donde Takemichi entiende Que este idiota bastardo Mató a Hinata Porque simplemente lo rechazó Y no sé cómo chingados lo hizo Pero mira nada más la patada que dio Le quitó el arma a Kisaki Y está a punto de matarlo Por fin todo se acabará Si jala del gatillo Por fin Hinata podrá vivir Pero maldita seas Hina y Mikey aparecen Haciendo que Takemichi se distraiga Y Kisaki pueda escapar Una maldita vez más Takemichi lo vuelve a perseguir Diciéndole que no le dejará Volver al futuro otra vez Y en medio de la pista Kisaki se burla de él Diciéndole que no puede viajar en el tiempo Y una vez más Aparece el verdadero protagonista Que salvará el día Y terminará con todo esto Camión Kun Y atropella a Kisaki Partiéndole su madre Él está hecho mierda tirado en el suelo Ya ni parar se puede Por fin recibió su merecido El muy bastardo Morir de una manera lenta y dolorosa Kisaki está muerto Oye ya sé que te estoy molestando demasiado Pero por favor puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo de pendejadas Y estoy seguro que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor sígueme en Twitch Gracias El incidente de Kanto Un conflicto entre pandillas Aproximadamente 500 miembros Cinco involucrados fueron detenidos Los ejecutivos de Tenjiku Y se reportaron tres personas muertas Nuestra linda Emma A quien nunca más podremos ver sonreír Y Sana Kurokawa Alguien que siempre estuvo solo Y pudo salvar a la única persona Que estuvo a su lado Y el desgraciado mamahuevo de Kisaki Nadie te va a extrañar bastardo Al día siguiente Sí Kakucho sigue con vida Desanimado Porque siempre es él el que sobrevive Pero bajo sus hombros Carga con el sueño de Tenjiko Por alguna extraña razón Takemichi no ha dejado de temblar Desde que murió Kisaki Sí Quieres que resuma El siguiente arco Este video tiene que llegar A los 20.000 me gustas Y 2.000 comentarios Y por favor Sígame en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón de YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima